La Asociación de Vecinos del Monje denuncia que en una finca particular de esta zona de casas y chalets se aplica de manera incorrecta el abono en su terreno agrícola, produciendo malos olores en un enclave en el que en el verano viven cientos de marchineros. Según explica el presidente de la Asociación de Vecinos del Monje, que transmite las quejas de los vecinos de la zona, un particular recibe excrementos procedentes de una granja avícola y de otra de cerdos, los cuales expande para el abonado de sus tierras sin taparlo y dejándolo al descubierto. Este modus operandi ha producido malos olores que provocan náuseas y fatiga, además de contaminación medioambiental, denuncian los vecinos del monje. Desde hace dos días están expandiendo excrementos de una granja avícola y otra de cerdo, y entonces, como coincide que el aire está de solano, o levante como se quiera llamar, pues todos los malos olores vienen hacia donde están las personas habitando, ahora mismo en esta época del año. Yo creo que tendrían que haber esperado que la gente se fuese del veraneo aquí en el campo, además que creo también que una vez que esté extendido ese excremento deben de taparlo de inmediato. Yo no me opongo a que eso se haga si es en regla, si es por ley, pero que lo hagan guardando y respetando a la ciudadanía que estamos aquí viviendo, que lo dejan varios días descubiertos o no lo tapan, o lo tapan a los tres o cuatro días. Y hay uno, sobre todo cuando es producto de la granja avícola, es mucho más pestoso que el de la granja de cerdo, por el producto de excremento, por lo que quiera que sea, yo no lo sé, pero que es así. ¿Y en concreto? Casi náusea, porque es un irrespirable. La contaminación que hay en el ambiente es irrespirable. Y claro, yo ahora mismo me noto un escozo en la nariz debido a eso. No sé qué sustancia desprende o lo que quiera que sea. Lo cierto es que entra fatiga. Además, el presidente de la Asociación de Vecinos expone que durante tres años consecutivos, al menos, se viene repitiendo la situación, de manera que próximamente procederá a denunciar los hechos ante el CEPRONA de la Guardia Civil. Llevamos tres veranos, por lo menos, que está ocurriendo esto. Y no sé, no puedo precisar la fecha anterior o de los veranos anteriores, pero este es que lo está haciendo en plena época, es que estamos aquí todos los ciudadanos veraneando en el campo. Y coincidiendo de que el aire está de levante. Que si el aire estuviese de poniente, pues iría hacia la carretera a la Puebla y esa zona no está habitada por nadie. Si el dueño de la tierra no toma las medidas oportunas, yo voy a denunciar en el CEPRONA, en la Guardia Civil.